¿Qué me decís, guerreros? Es aquel, Suya, quien nos mantiene prisioneros. Destruyámosle. El jabato tiene razón. ¿Quién está con nosotros para luchar contra los romanos? Yo, yo, yo. El yadáton ofton putira a la victoria. En su palco, Suya. Eh. ¿Qué significa esto, Fabio? No, no lo entiendo, noble Suya. Al ataque. Hay que salir de este circo infernal. Suya, vamos a hacerte picadillo. Pero, ¿qué hacéis? Matadles. Matad a ese hijo. Pero pronto sabrá toda Roma que es muy difícil matar al jabato. Y ahora, caballito, voy a pedirte algo especial, esto. Ah. Suya, vengo a por ti. Mientras tanto, los gladiadores y mongoles saltan a las gradas. Te necesitamos, canalla. Suéltame. Por favor. Te cubriré de oro. Pero, si así está Marco. Esta sí que es una sorpresa. Eh, jabato. Estamos saliéndonos con la nuestra. Taurus. ¿Quieres sostenerme un poco este trasto? Jo, jo. Con sumo placer. Caramba, caramba. ¿Cuánto se parece este cerdo al emperador Suya? Jo, jo. Entre tanto, el jabato salta de su caballo y empieza a escalar las gradas en dirección a Marco, y ya en el palco de este. Y bien, Marco. Esto me recuerda la fábula del cazador cazado. El jabato viene a por ti. No. No. Atención, romanos. Si alguien de vosotros hace el más mínimo gesto contra alguno de los nuestros, vuestro emperador pagará las consecuencias. ¿Y cómo? Jo, jo. Quietos. Todos quietos. Ahora me las pagarás, miserable. No. Yo seré quien venza. Y además, salvaré al emperador. Ven aquí, mi bella Claudia. ¿Qué pretendes, canalla? Detente, esclavo. Detente o ella pagará. Eres un cobarde, Marco. Pero el general no ha contado con la intrepidez de la muchacha. Ahora, jabato. Atácale. Como un relámpago, el jabato se mueve. Toma. Todavía no estoy vencido. Desbordante el corazón de ardiente rabia, Marco reacciona. Te mataré. Eso lo veremos. El jabato tropieza con la bala austrada y cae hacia atrás. Oh, cuidado. Con agilidad felina, Marco se lanza hacia el jabato que todavía no se ha incorporado. No dispares, muñol. Es un combate singular, y el jabato no te lo perdonaría. Todavía no le ha vencido el romano. El terrible golpe y el agotamiento de los combates anteriores han impedido que el jabato se levante. Marco salta sobre él. Se acabó para siempre el jabato. ¿Tú crees? ¿Qué te parece esto? Vamos, romano. Te estoy esperando. Por Júpiter. Una lucha feroz se inicia sobre el borde de la pared que separa las gradas de la arena. Eh. Van a atar en la laguna de los totodrilos. Efectivamente, los dos combatientes llegan a una laguna artificial que ha servido, en muchas ocasiones, de siniestra diversión a suya. Los huéspedes de la laguna comienzan a mostrarse inquietos. Oh Dios mío, protégele, protégele. ¿Sabes que en la esgrima te domino, jabato? Estás retrocediendo. Y vas a servirles de alimento a esos cocodrilos. Un miserable esclavo no puede vencer a un general romano. Calla y lucha, mentecato. Cae. Cae. Esquive tu golpe. Confiado en la certeza de su golpe, Marco vacila. No. No. Y cae a la laguna maldita. Pero, obedeciendo a un generoso impulso, el jabato trata de salvarle. Ah. Quieto, Marco. Voy a salvarte. Pero, un crujido siniestro se deja oír. Y ya nada puede salvar al cruel y orgulloso general romano.